Aquí hay dos tipos de personas. Los que me pasan algo una vez y es tan importante que me lo pasa un montón de gente o los que insistentemente me pasan el link una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No sé, este clip que vamos a presenciar ahora, no sé a qué formato pertenecerá. Vamos a verlo. Y luego están los que no pasan nada también. Mari Revelo tiene razón. En Ceuta, sobre todo las amas de casa estamos deseando que vengan las muchachas. Te lo digo, empezando por mí, que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde es la verdad que cuesta. Delegada del gobierno en Ceuta, no dejen pasar esta joya de declaraciones. Las razones de peso para reabrir la frontera de Ceuta. De la verdad es que cuesta. Esta no es la delegada del gobierno en Ceuta, ¿es de verdad? Salvadora del Carmen Mateos Estudillo. Esto lo ha dicho en... Me puto descojono, no puede ser, tío. No puede ser. Luego vemos lo del final de Reddit. Lo dejo por aquí abierto, pero es que no puede ser. ¿Quién está haciendo? ¿Quién está haciendo? Es que no puede ser. Salvadora del Carmen Mateos. Vamos a buscarla. Sí, 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 sí. En Ceuta. Bueno. Delegada del gobierno, ministerio de política territorial, tal. Nombrada delegada del gobierno en Ceuta por el Real Decreto del 18 de junio, bla, bla, bla. Entre 2008 y 2016 ha sido maestra en el Colegio Público Vicente Alexander en el ámbito educativo. Asimismo, tal... Qué crack, ¿eh? Rebobina, rebobina. Vamos a escucharla ahora bien. En Ceuta, sobre todo las madres casas, estamos deseando que vengan las muchachas. Te lo digo, empezando por mí, que estás trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad, que cuesta. Bueno, a ver, vamos a hacer un poco el analyzing, ¿vale? Y no ir demasiado. En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que venga... Estamos deseando que venga la muchacha. Que venga la muchacha, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto Ramón Rouco nos está manipulando un poco esto, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor. A lo mejor. Porque dice, no dejen pasar esta joya de declaraciones, las razones de peso para reabrir la frontera de Ceuta. O sea, básicamente aquí lo que está diciendo esta señora es que las amas de casa están deseando que venga la muchacha. Te lo digo empezando por mí, que estar trabajando aquí... Por la mañana y después de limpieza por la tarde, la verdad es que cuesta. Vale, a ver, esto puede ser la interpretación que ha puesto Ramón Rouco o puede ser que simplemente esté abogando por limpiadoras de casas. Ya está. Claro, es que simplemente con este fragmento que me digan... Estas son las razones por las que el gobierno quiere reabrir las fronteras. Rollo de... Hostia, tío. Aquí me parece que hay unos cuantos agujeros de guión, ¿eh? Dice, la delegada del gobierno de Ceuta lamenta el cierre de fronteras porque las amas de casa estamos deseando que venga la muchacha. Señorita caldata. Me cago en la puta madre, tío. Vamos a ver la noticia del mundo. No es porque no me crea que lo haya dicho en ese contexto, sino porque si no me dan ese contexto, a mí que a alguien en Twitter. Esto es una cosa que yo creo que deberíais hacer todos, tío. Porque muchas veces en redes sociales nos ponen cortes de cosas y tendemos a creérnoslo simplemente gracias a que X nos ha dado un contexto y demás. Y meten unas bolas la peña, se marcan unos bulazos que a veces nos comemos con nuestro sesgo de confirmación de mierda muy fuerte. Entonces, esto yo creo que es importante. La delegada del gobierno en Ceuta lamenta el cierre de las fronteras porque las amas de casa estamos deseando que venga la muchacha. Vale, pero yo quiero ver el contexto de todo esto. El contexto, quiero yo. En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que venga la muchacha. La delegada del gobierno en Ceuta, Salvador Mateos, lamenta que no tiene noticias que apunten a una reapertura próxima de las fronteras terrestres de las ciudades autónomas con Marruecos. Y para ilustrar el trastorno que supone esta consecuencia de la pandemia, primero y de la crisis diplomática después, puso un ejemplo práctico en su propio día a día. En Ceuta, sobre todo las amas de casa, estamos deseando que venga la muchacha. Te lo digo empezando por mí, bla bla bla, aseguro el pasado viernes una rueda de prensa. Pero esto lo dijo en rueda de prensa, no es lo típico que le pidían fuera de micro o algo así, en plan de oye mira que tenías el micrófono encendido y tú seguías diciendo tu movida. La madre que la parió. La representante del gobierno de Pedro Sánchez aludía así a las empleadas del hogar del país vecino que trabajaban hasta hace dos años en Ceuta y que llegaron a ser más de 2.000 regularizadas y al menos otras tantas. Ah, vale, que es que lo que hacen en Ceuta es que la muchacha que viene a limpiar venía directamente de Marruecos. O sea, que utilizaban a limpiadoras marroquíes en Ceuta para que viniesen a limpiarles la casa y luego se volviesen a su jodete acostado. Claro, a ver, yo estaba entendiendo qué rollo de quiero que abran las fronteras para que entre inmigración, para que tengamos a gente que nos limpie la casa de forma barata o más barata que el precio medio que ahora mismo tenemos en España. Es lo que te estaba diciendo el chat, pedazo de calvo. Bueno, a ver, cuidado, ¿eh? Reconozco que yo también estaba pensando bien. A ver, esos totos de arte. Las declaraciones han provocado reacciones políticas en Ceuta, empezando por Vox, que ha asegurado que el control frontera hizo la necesidad de neutralizar la acción marroquinizadora de Marruecos. Hostia, ¿eh? Esto es también cuando Vox empieza a inventar, cuando un partido político se empieza a inventar palabras, la acción marroquinizadora, tío. Hostia, ¿eh? La marroquinización... Me cago en mi vida, tío. La acción marroquinizante... Me cago en mi vida. La acción marroquinizadora de Marruecos... Además, como... Como que te da la parte y el todo. La acción... La necesidad de neutralizar la acción marroquinizadora de Marruecos ejerce a través de la frontera de Tarajal y el eliminar el colapso sustancial de la ciudad provocado estratégicamente por el gobierno marroquí se reduce a que la delegada del gobierno de Ceuta, representante del gobierno de Pedro Sánchez en la ciudad, lo está pasando muy mal porque no tiene muchacha marroquí que le limpie la casa. No tiene a su señorita escarlata. Señorita escarlata, ¿por qué no viene usted a limpiarme la casa? La formación política local Ceuta ya criticó estas desafortunadas palabras. Hace tres semanas compartimos espacio en diversas reivindicaciones feministas. Hoy sus vergonzantes declaraciones me dejan claro que... ¿Usted practica es un feminismo blanco, rancio, arcaico, impropio de una representante progresista del gobierno de la nación? Sentenció su portavoz. Blanca ha ido por todos lados. ¿Eso te pasa? ¿Eso le pasa cuando las charos quedan desatadas? ¿Cuándo es la charo unbound la que habla? No... No charocratizamos. La acción charocratizadora del gobierno no cae siempre al gusto de todos. ¿Vale? Aquí está el vídeo entero. A ver... Por favor, ¿puedes no ponerme un anuncio mientras estoy? Gracias. Gracias, base. Gracias. Los transfronterizos son los primeros que van a pasar. El día que se abra la frontera pues entrarán ya transfronterizos que cumplieron con su deber de irse a Marruecos y podrán venir a gestionar inmediatamente su documentación puesto que han estado allí y han podido... Hostia, pero es que ¿quién ha puesto aquí a...? Sí, es que me recuerda a mi abuela, tío. ¿Quién le ha dicho a esta señora ahí? No, póngase usted aquí a dar una rueda de prensa. Esto va a estar bien. Cobra 100.000 pavos, tú. ¿Sabes? Y todavía está quejándose de las muchachas, tú. No, es que luego tengo que ir a mi casa y limpiar. Sí, limpiar. Limpiar. Limpiar no es el bolsillo a todos los contribuyentes, hijaputa. ...el tema de su documentación. A ver, en Ceuta, sobre todo las amas de casa estamos deseando... ...que venga la muchacha. Te lo digo empezando por mí. Me sabe mal incluso. Meterle caña me sabe mal, tío. Hostia, es que mírala. Buscando, sonriendo, ¿sabes? Mirándola, buscando la aprobación entre los asistentes. Ahí, ¿eh? La muchacha, ¿verdad? La madre que los parió, tío. Esta es la charo promedio que vota Pedro Sánchez, tío. Pedro Sánchez ahora mismo es presidente del gobierno por este fenotipo de señoras, tío. Por este fenotipo de charos, principalmente. Que estar trabajando aquí por la mañana y estar de limpieza por la tarde, la verdad. Complicado eso. Que cuesta. Vale, vale. Ahora ya, vale. Y ahora el resto de minutos es en negro. Muy bien, página web del país. Muy bien. Socialismo en vena, tú. La verdad es que la señora no tiene pinta de haberlo dicho a mala fe, pero son ellos los que están puestos las locas normas del juego este. Sí, a ver. A ver, para empezar. Esta señora cobra 100.000 pavos. Para seguir. Es que me sabe mal, tío. Es que es como hablar de mi abuelita aquí. Y de, a ver, ¿qué dice abuela usted? Yo ya comprendo que las personas mayores, ¿vale? No hay que intentar cambiarlas ya las personas mayores. Las personas mayores, hay determinadas cuestiones. Las charos de oro, un abrazote. Juanjo Potro, la cosmovisión de las abuelas y de las señoras mayores es la que es. Y de los señores mayores también. Por eso a mí, tío... Yo esto, por ejemplo, lo hablo mucho cuando hablo de la otoromaquia y mi abuelo. A mi abuelo le molan los toros muchísimo. Pues, tío, a mí con 80 y casi 90 años que tiene... Bueno, no, ¿qué coño? Tiene... Yo no sé si tiene ya 89 o 90 años. Creo que ya tiene 90 años. Si mi madre me está viendo, me podrá escribir y decírmelo. Pero yo con 90 años, ¿cómo le voy a decir a mi abuelo? Oiga usted, ya basta ya con los toros, ¿no? Que es una cosa muy complicada. No, tío. Pues le gustan los toros al señor. Y a esta señora, pues... La muchacha, toda la puta vida. Había ido la muchacha marroquí a limpiar a casa. Y era, pues, la muchacha, la muchacha, la muchacha de toda la vida. Sergio, yo viven en Melilla y la verdad entiendo a la delegada. Muchos marroquíes cruzan la frontera para trabajar en las casas. A ver, que está feo. Está feo. Y yo entiendo que suena a clasista. Y suena un poco repugnante. ¿Yo? En plan... Ni encima siendo esta tía del partido. ¿Qué es? My name is Charro. Y shake my marracas. Muchas gracias, Mr. Minuti. Sobre todo siendo esta tía del Partido Socialista. Estando ahí de delegada del gobierno. Y de repente diciendo... Joé. No veas tú las amas de casa. Lo que necesitamos. Que vengan la muchacha. Sí, 100.000 euros que se lleva la ancianita. Está bien pagada. Está bien pagada. Este pañuelo de seda. Estoy seguro de que no se ha pagado solo. Está bien recurrida. Tiene puesto ratio al PSOE. Dicen por aquí. A ver. Oh, bueno. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Ahora vamos con esto. Entonces el problema es lo que diga. Sino quien lo diga. El problema es todo, tío. Truehold GG. Muchas gracias por las cinco suscripciones. El problema es la impostura, tío. El problema es... Hacer de nuestra capa un sallo. El problema es colocarnos, tío, como estandartes de la moral y convertir ciertas cuestiones morales en piedras y axiomas fundamentales de nuestro discurso político. Ese es el problema, tío. El problema es tener a personajes como Jordi Évole marcando la puta agenda en los medios de comunicación, ¿vale? Y es eso, tío. Haciendo estas exhibiciones de moralismo barato y que todo el discurso y todo el debate público gire en torno a ver quién es mejor persona que el de al lado. Entonces, claro, cuando eso sucede, cuando eso se convierte en la pieza fundamental de todo nuestro discurso y de todo nuestro debate público, pues sí, claro, evidentemente. Esto de repente cobra una importancia inquisitiva casi. ¿Cómo se le ocurre? Dios mío, no se está en la marroquinización. Es fuerte en ti. Pero bueno, estos señores han sido los principales artífices de todo esto. Así que, ¿qué te voy a decir? Ajo y agua. Lo que viene a ser a joderse y aguantarse. Así que, ¿quí vas a irme a mi придarte al paro, pendέρate a la pieza en la pieza ynościamos el objetivo de hacer el espacete?